GGG GGG Gguay G Belo Metiendo caña OTRA VEZ ME PARO A PENSAR A VER EL TIEMPO PASAR YA QUE TODO ES Igual EN EL VAR O EN EL PARQUE NADA QUE BUSCAR HE PERDIDO LA PE SOLO SUELO BOLAR CON RAPI THC Aquí donde usted ve, este hombre solo es un niño Cansado, triste, a falta de cariño No justifico mi error con un porqué No soy maudriño, si no tengo razón Pido perdón cuando la giño Salgo al centro, dispuesto a la pelea Con quien sea, ellos bajan y yo subo Hubo un efecto polea que se tranca Porque nunca bajaré Y si lo hago, seré como un tequila en su garganta Yo no tengo inocencia De pequeño atraque a Santa Por llevar los ojos rojos, por el sabor de la planta Desequilibro la balanza Por el peso de mi flow Porque empiezo la matanza cuando doy comienzo al show Mis pulmones están negros, tan negros como mi piel Mi sangre es tan espesa que pesa como la miel En estos sesos las ideas pagan, se amontonan No paran de follar ni fumar las mismas neuronas Mi cabeza es la corona a mí, contra yo compite Mi oreja casi sorda por el look que se repite Deja que te salpique y que complique más el verso Y así te especifique mi lugar en tu universo Arras de suelo pero encima del pico Donde ya no crece nada y respirar es difícil, chico Estoy por esto, no me importa yo me sacrifico Maldito eco, no sé ni para quien predico Lo codifico, fíjate en mi jeroglífico Bajo la religión del método científico Atando cabos, midiendo en nudos Somos soldados, por eso vamos Rompiendo escudos, tienes intención de cambiar O te conformas siendo esclavo de su falso caviar Viviendo en coma profundo, es hora de volver a empezar Hasta que ya no quede nada de su frío La fiat despierta ya, huye de la cárcel mental Con el tiempo se convierte en una trampa mortal Y no es normal, lejos de su falsa moral Vamos de cara, sin nada, sin miedo el choque frontal La fiat despierta ya, huye de la cárcel mental ¡Gracias! ¡Gracias!